Por esta ocasión les voy a dar una sesión de hipnosis con terapia rápida con mi paciente que se llama María de Jesús en la cual tiene osteoporosis, tiene artritis reumatoide y tiene algunos otros problemas, entre ellos una depresión de años. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Aquí tenemos en este momento a la señora María de Jesús, que es mi paciente. Le voy a pedir que ponga así sus manos, ponga así sus manos. Ve empezar a sentir cómo sus brazos se empiezan a tensionar, se tensionan. Son como dos varillas de acero. Sus manos se empiezan a pegar, sus manos se adhieren completamente, se pegan. Cuando yo cuente hasta tres, va a ser imposible separarlas. Por más intentos que haga de separarlas, no va a poder hacerlo. Empiezo a tocar con toquecitos sus manos y se empiezan a apretar cada vez más. Sus párpados empiezan a pesar. Sus párpados, sus párpados empiezan y cierren los ojos. Dentro de un momento no los va a poder abrir. Cuando yo cuente hasta tres, no va a poder separar sus manos porque van a estar pegadas. Uno, dos, tres. Puede hacer el intento de separarlas y ya no lo va a poder. Relájense, ya no lo intente más. Así está bien. Su cuerpo se relaja. Sus brazos se tensan. Son como dos varillas de acero. Sus manos están pegadas. Están soldadas. Su cuerpo pesa. Todo su cuerpo pesa. Pesa y se relaja. En este momento, siente mucha tranquilidad. Y para acentuar esa tranquilidad, va a respirar profundamente a mi propio ritmo. Respire profundo. Detiene el aire tres segundos. Uno, dos, tres. Y exhala lentamente por la boca. Sin duda, va a notar cómo se relaja su cuello, sus hombros, sus piernas, sus ojos, su cuello. Para acentuar esa relajación, es conveniente respirar profundamente. Otras cuatro veces. Siempre a mi propio ritmo. Respira profundo. Uno, detiene el aire. Lo saca lentamente por la boca. Una segunda vez. Detiene el aire tres segundos. Uno, dos, tres. Y lo saca lentamente por la boca. Una tercera vez. Respira profundamente. Detiene el aire. Y lo saca lentamente por la boca. Una última vez. Respira profundo. Detiene el aire. Y lo saca lentamente por la boca. Cuando yo cuente hasta tres y toque su frente, va a estar completamente dormido. Va a estar en un sueño hipnótico profundo. Mientras tanto, su cuerpo pesa, pesa y se relaja. Siente mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Cada una de las veces que yo intente dormirla, dormirá fácil y profundo. Cada vez que yo cuente hasta tres y toque su frente, dormirá profundamente. Uno, empiece a entrar en un sueño hipnótico profundo. Dos, está a punto de entrar en el sueño hipnótico profundo. Tres, duerme. Dos, está a punto de entrar en un sueño hipnótico profundo. Muy relajada. Voy a poner mis manos sobre sus hombros a cinco centímetros. Y va a sentir como una fuerza extraña. La empuja hacia atrás. Una vez dejado empezar a empujar hacia atrás. No lo va a poder resistir. Su cuerpo se va hacia atrás, hacia atrás y cae, 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 cae. Está completamente dormido, completamente relajado. Cuando yo cuente tres, va a poder separar sus manos sin ningún problema. Cuento uno, cuento dos, cuento tres, separa sus manos. Está relajada, completamente. Voy a ponerla un poquito más para acá. Está relajada completamente. Cuando yo cuente hasta tres, va a empezar a subir su mano izquierda. Lentamente, poco a poco, va a empezar a subir su mano izquierda. En su muñeca hay atados unos globos, uno blanco, uno verde y uno azul. Son globos enormes, que le van a ayudar a subir su mano. Empieza a subir su mano, poco a poco, lentamente, poco a poco. Cada vez que la sube, se siente más relajada, muy relajada. Cuando yo cuente hasta tres, y toque su frente, va a poder hablar sin despertar. Como cuando alguien habla dormido. Cuento uno, empieza a mover la boca. Cuento dos, está a punto de hablar. Cuento tres, puede hablar. ¿Cuál es su nombre? María de Jesús, ángel. ¿Cómo se siente? Estoy muy relajada, me siento tranquila. Muy tranquila. Ok. Ángeles. O Chuy, ¿cómo le gusta que le diga? Chuy o ángeles. Chuy. Chuy, quiero que recuerde que se vaya a su infancia, que se imagine cómo estuvo usted en su infancia, qué vivió. En la misma medida que usted supa, será el beneficio para su salud. Porque va a sacar muchas cosas en esta sesión y se va a sentir alegre. ¿Qué es lo que vea en su infancia? Mire, yo me referí a mi infancia. Hasta que me faltó mi papá. Yo iba a cumplir 15 años. Entonces, yo fui responsable de mis 11 hermanos porque mi mamá trabajaba en comercio. Y yo sentí un peso sobre mí, de toda la responsabilidad de mis hermanos porque... Y la tristeza me acogió en mi corazón cuando me faltó mi papá. ¿Lo quería mucho su papá? Sí, muchísimo lo quería. Él platicaba conmigo siempre. Entonces, al pasar el tiempo, unos dos meses, mi mamá se volvió a volar. Y ya, es cuando empezó mi calvario de tristeza. Se iba con mi hermano que tenía seis meses. Él lo dejaba encargado con mis albañiles. Y la gente me decía así. Y entonces, se empezó a tomar mi mamá. Y yo tenía que cuidar de todas mis hermanas. Tenía una muy rebelde que se me iba a brilar a los volantines con los payasos. Y tenía que andarla recogiendo para encerrarme conmigo para meterla a recoger. Porque mi mamá se iba y no se ve ni hasta otro día. Y yo tenía que ser responsable de todos mis hermanos. Y a veces me daba tristeza que la gente me decía. ¡Viva tu mamá acá! ¡Viva tu mamá acá! Y yo le decía. ¡Mamá, pues se quiere cáncese! Pero no un día así porque a todos nos van a buscar igual. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuál es entonces? Yo tenía 15 años. 15 años. Entonces, mi primo de 67 años, como mi papá. Y ese primo nos quería mucho y nos cuidaba. Pero luego, ella le platicaba a primo. Yo me siento muy triste porque mi mamá realmente nos abandonó por andar volada. Ella no nos dejaba sin comer ni nada. Pero yo veía que otro día venía a mi mamá sin comer. Y me daba una tristeza. Ya que en mi casa se quedó como... Haga de cuenta, yo era la más fuerte en la casa para todos. Y mi esposo, pues luego mi senor y a mi esposo. ¿Y dónde siente esos sentimientos? ¿En qué parte de su cuerpo lo siente? Ya lo siento. En mi corazón. ¿En su corazón sientes ese sentimiento? Sí. Entonces... ¿Y cómo son ese tipo de sentimientos? ¿Qué sentimientos tiene? ¿Resentimiento? ¿Tristeza? ¿Rencor? Pues sí, me daba tristeza, más bien por mi mamá. Porque ella nunca nos dejaba solo ni nada. Pero sé que su vida de ella fue triste, pues no tuvo tiempo de escoger a su pareja. Mi abuelita le metió el fulano y que era mi papá. Y ella se la robó joven. Mira, Chuy, va a repetir junto conmigo. Suelto y dejo ir esa tristeza. Suelto y dejo ir esa tristeza. La suelto y lo dejo ir. La suelto y la dejo ir. Suelto y dejo ir ese miedo que me ha detenido durante mucho tiempo. Suelto y dejo ir ese miedo que me ha detenido durante mucho tiempo. Ese resentimiento. Ese resentimiento. Esa sensación de abandono por mi papá. Esa sensación de abandono por mi papá. La suelto y la dejo ir. La suelto y la dejo ir. Porque sé de antemano que sobreviví. A todos esos acontecimientos. A todos esos acontecimientos. Respire profundo. Y diga paz. Paz. Ahora dígame. Del uno al diez. Uno. Califique su estado. Uno. Dos. No. Así de esa manera. O sea, califique su estado. Uno es poquito y diez es mucho. ¿Cómo calificaría en este momento su estado de depresión? Del uno al diez. Uno es poco. Diez es mucho. Uno es poco. Uno es mucho. ¿Cómo, cómo la calificaría? Por ejemplo, si fuera diez, estaría muy deprimida. Si fuera nueve, estaría poco menos que mucho. ¿Cómo lo calificaría? Te voy a ser sincera. ¿Sí? Yo hasta diez. Hasta diez. Siente mucha depresión. Mucho cansado. Sí. Mucha tristeza. Porque yo siempre he sido la fuerte para mi casa y la fuerte para mi familia y para mis hermanos. Diga, suelto y dejo ir. Suelto y dejo ir esa tristeza. Suelto y dejo ir esa tristeza. Exactamente. Lo está haciendo muy bien. Suelto y dejo ir esa tristeza. Suelto y dejo ir esa tristeza. La suelto y la dejo ir. La suelto y la dejo ir. Ahora quiero que se imagine a esa niñita de quince años en cualquier parte donde se encuentre. Esa niñita que se llama Chuy. Dígame, ¿qué expresión tiene esa niñita en este momento? Esa niña de quince años la cual ha sufrido mucho. ¿Qué expresión tiene en estos momentos? Visualícela. Vea su rostro. ¿Cómo la ve en este momento? En este momento ya la veo más feliz. ¿Ya más tranquila? Sí. Del uno al diez. ¿Qué tanto por ciento queda? De depresión. ¿Qué tanto por ciento queda? Uno es poco. Diez es mucho. ¿Cómo valorarían? Entre uno y diez. Hace rato me decía que diez era lo máximo. ¿Ha bajado esa depresión? Ha bajado la depresión. ¿Si ha bajado? Sí. Ok. Ahora, quiero que recuerde un acontecimiento de su vida en la cual haya sido muy feliz. Que haya estado en su casa, con su familia. Que todo haya sido grato. Que estén riendo. Que haya felicidad. Llévelo a su mente. Recuérdelo. ¿Qué ve en estos momentos? Está muy feliz en este momento. Es muy feliz. Muy feliz. Está tranquila. Quiero que en este momento, como a todas las personas les pasa, que visualice esa niña. La va a visualizar como su hija. Como todos los hijos que tiene, usted se va a responsabilizar por esa hija que sufrió, que estuvo al pendiente de toda su familia, esa niña bondadosa, esa niña tierna, esa niña responsable. Usted la va a visualizar. Y la va a cuidar. Y la va a animar. Para que ella siempre esté feliz. Todo el tiempo va a estar feliz. Y todos esos sentimientos que siente, se van a ir esfumando. Porque el pasado ya pasó. El pasado es una ilusión. Ya no existe. Existe el presente. Entonces repita conmigo. Sí. Siento y dejo ir. Siento y dejo ir. Ese dolor en mi corazón. En mi corazón. Lo siento y lo dejo ir. Lo siento y lo dejo ir. Porque ya no forma parte de mí. Porque ya no forma parte de mí. Lo siento y lo dejo ir. Lo siento y lo dejo ir. Respire profundo. Y diga paz. Paz. Se siente relajada. Se siente tranquila. Muy tranquila. Muy relajada. Ahora va a repetir junto conmigo. Elegí. Elegí. Ser una mujer de bien. Ser una mujer de bien. Responsable. Responsable. Porque amo mucho a mis hijos. Porque amo mucho a mis hijos. A cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Porque soy un fuerte pilar. Soy un fuerte pilar. Que ninguna. Que ninguna. Tormenta la va a derribar. Ninguna tormenta la va a derribar. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy feliz. Soy feliz. La tristeza en mi corazón va desapareciendo. La tristeza en mi corazón va desapareciendo. Poco a poco. Poco a poco. Lentamente. Lentamente. Y yo me siento feliz. Y yo me siento feliz. Ahora dígame. ¿Qué expresión tiene esa niña en estos momentos? Esa niña de 15 años. ¿Cómo la ve usted? Bueno, pues me siento muy feliz, doctor. Bien feliz. Al lado de... De todos los años. A toda mi familia. De todos mis hijos. De todos los años. Bueno, de hoy en adelante. Va a ser muy feliz. Va a estar muy tranquila. Se va a despertar cada mañana. Amándose a usted misma. Aceptándose. Ya no va a sentir ninguna sensación de dolor. De sus huesos. Va a sentir como cada día van a ir mejorando. Se van a ir desapareciendo. Los vamos a ir quitando de su momento. Ese dolor que siente en las rodillas. Lo vamos a agarrar. Y lo vamos a tirar lejos. Muy lejos. Ese dolor que siente en los hombros. Lo arrancamos. Se siente cada vez más tranquilo. Tus ojos siguen pesando. Pesando. A la cuenta de tres. Va a despertar muy tranquila. Muy serena. Sin ninguna sensación de dolor. Sin ninguna tensión. Cada músculo. Se va a ir relajando. Cada célula. Se va a relajar de su cuerpo. Y cuando despierte. Se va a sentir. La mujer más feliz. Se va a sentir. La mujer más ligera. Sin ninguna sensación. De amor. Cuento. Empieza a despertar. Desmás. Cuento. Se empieza a despertar. Cuento tres. Despierta. Bueno. Hasta aquí terminamos. Se me había olvidado despedirme con ustedes. Que estén muy bien. Y espero que les haya gustado esta terapia. Ya me iba a sentar en mi escritorio. Chao. Bye.